hemos dejado el coche una vez pasado el puente de el puente del diablo según parece que pone en google al lado de la rillera de pineda ahí hay una hay una potabilizadora y hemos dejado el coche por aquí y ahora ya empezamos a andar camino del mont palau faltan cinco kilómetros para llegar al castillo del mont palau y acabamos de entrar en el par del mont negro y el del corredor es una zona transitada por ciclistas y hay algo de circulación por aquí hay un parking pequeñito no sé bien si será de una urbanización y el correo de los vecinos de san pao de san pérez de río seguimos avanzando hay una dificultad que se separan dos caminos seguiremos de frente el de la izquierda muchas señalizaciones en distintos lugares y seguimos el camino de frente buenos días pues es el molí de karmarkers hemos cogido un camino sale a la izquierda hay una construcción y un camino hacia arriba a ver que está esta construcción se trata del una de un horno de cal de karmarkers que se pone que es una es uno de los materiales que está empleado en la construcción a lo largo de la historia y aquí es donde se hacía pues era un horno volvemos de nuevo a la pista asfaltada dirección hacia arriba este plano hace sombrita todavía no ha salido el sol y apetece el camino este acabamos de pasar por canterradas y continuamos por el camino que sigue siendo asfaltado y cómodo llevar es curioso un bosquecillo de bambú así nos aparece por aquí en oso panda y no va a comer es broma hay una masilla enfrente y supongo que será el otoño del bosquecito este de bambú pasamos delante una masilla con un con un sol un sol un reloj de sol muy chulo muy chulo todo restaurado y las chumberas a la rico a rico chungo oiga sale un camino de tierra a la izquierda que es el que vamos a coger y cogemos el camino de tierra que sale a la izquierda y cuando tomamos el camino de tierra enseguida empieza a hacer subida hacia arriba es un poco empegragado pero fácil de intensidad eso sí hay que llevar unas botas adecuadas para no clavarse las piedras pajarito por aquí verde es temprano y todavía eso no ha terminado de ponerse o sea y los árboles aparte dan bastante sombra en el camino que salero tiene ella madre mía madre mía que salero tiene ella madre mía como como anda la escalada joder sigue la ascensión para cada vez más para arriba y vamos subiendo todo el rato eso como iba diciendo pajaritos verde sombrita no no me puedo quejar de camino es agradable y la y la cosa cada vez va a más más altura más piedras seguimos ascendiendo es una campeona es una campeona la nana seguimos subiendo si hay que parar a tomar aire se para todas las veces que haga falta la cuestión es llegar falta todavía dos kilómetros y medio a lo lejos hemos podido ver unas antenas de televisión y y la verdad que hay que decir que no es apto para todo el mundo es fácil pero hay que tener una cierta actitud de física para para subir por esto por este camino que va todo el rato en ascensión subiendo al camino nos encontramos dos caminos y vamos a coger el de la izquierda seguimos camino del montpalao en busca de una nueva cima de los ciencins luna es una montañera de mucho cuidado y también va hacia encima pues giramos a la izquierda y en principio hay una bajada que me imagino que más adelante se convertirá en subida seguimos bajando y enfrente hay una organización parece miedo me da cuando esto empieza a subir otra vez miedo me da nos encontramos un póster una baliza de señalización para bicis nos falta un kilómetro 600 aproximadamente para para llegar al castillo de montpalao y a nuestra izquierda vemos una urbanización y vamos por el camino todavía y ahora es dirección para abajo bajamos y supongo que esto en algún momento volverá a subir arriba se ve en casa y una antena arriba se ve una antena de telecomunicaciones y hay señalizaciones para bicicleta vamos a coger el camino de izquierda que sigue hacia abajo pone circular al montpalao luna por delante ella es la que abre caminos guau que agradable se va por aquí arriba hace un sol tremendo y aquí está todo recogido por el bosque hace hasta fresquito y todo que bien se va aquí joder que bien se va que fresquito más bueno vamos por un bosque muy espeso la verdad es que me encanta me encanta y así ahora sale un camino hacia la izquierda y ya creo que allí está el el montpalao bueno pues ya nos va quedando poco el camino nos lleva a unos depósitos de agua y ya hay carteles señalizando al montpalao pasamos por delante de los depósitos de agua el mar se ve ahí al fondo y comienza la ascensión en el montpalao montpalao nos estamos acercando hemos subido por este sendero y enseguida nos encontramos uno que va para arriba y un pequeño caminito vamos a ir por el pequeño caminito hacia la derecha es un caminito estrecho de piedra pero que que se sube bien por él vamos subiendo a través de un bosque por un camino estrecho y me da que ya estamos casi en el castillo de montpalao cuidado si se vive con niños que hay agujeros bastante profundos cuidado con los niños hemos llegado a la cima y aquí ya está lo resto de montpalao llegamos al montpalao el montpalao es un castillo que está todo derruido pero entra dentro de de las ciencimas de la FECAC con lo que ya de por sí es interesante tiene una una ventana gótica bastante chula y hay aquí un poste con una bandera que está destrozadita destrozadita que vista joder que maravilla que maravilla toca intentar entrar dentro de la ruina del castillo de montpalao vamos a ver si encontramos algún sitio para poderlo ver un poco por dentro de lo que queda pues esto es lo poquito que queda del castillo de montpalao muy poquita cosa unas paredes y y unos paisajes espectaculares desde aquí arriba toda la playa de pina de mar desde aquí arriba desde el castillo de montpalao con unas vistas increíbles es el turó de montpalao que también está dentro de la lista de los ciencins vamos vamos bajando a través de un camino hecho por personas que han pasado antes que nosotros y han ido haciendo este camino es más creo que es más directo va a través de un camino que bajaremos también andando con precaución porque hay mucho mucho desnivel es a través de un bosque cosa que me gusta mucho cosa que me gusta mucho porque hace un sol que chicharra y ¡guau! esto es una gozada esto es una gozada bajar así esto es una gozada seguimos bajando los depósitos de agua y hay un camino para abajo que llega hasta pineda de mar que es el que el que hemos escogido para volver y hacer un camino distinto algunas personas intentan llegar hasta el castillo con coche ¡qué barbaridad! esta se va a tener a la vuelta vaya tela vaya tela va a destrozar el coche en el camino nos hemos encontrado una ermita le vamos a echar un vistazo la ermita está bastante hecha por vos no, sí la han cerrado porque se le han empezado a caer ya el techo y seguimos bajando hacia pineda de mar pues al parecer estamos haciendo la ruta de San Rafael sin saberlo ahí está la cima del Montpalago desde vista desde el camino de San Rafael y comienza un camino asfaltado ya no lo dice bien el cartel Pina de Mar y Santa Susana así el camino seguimos el camino a la izquierda de Montpalago y de nuevo llegaremos a donde dejamos el coche aparcado para echar un poco de nados en la playa ahora refrescarnos y volver hacia casa seguidamente porque Pineda además es playa también la izquierda la izquierda de la izquierda de la izquierda Gracias.